¿Qué está? Bueno, mirá lo que es este tema, impresionante, ¿eh? Uno de los grandes éxitos de Enrique Iglesias, obviamente que tenemos muchos más, que va a compartir en Jeva el 7 de abril, como te contaba. Y estuvimos a solas hablando con él y nos cuenta de la paternidad, que a él mucho no le gusta hablar de su vida privada. No, fue canuto con ese tema. Pero en esta nota habla, así que lo escuchamos. Esta gira ha ido, gracias a Dios, estupendamente. Acabo de llegar de Noruega, de Alemania, estuve en Budapest. Ahora vamos a Río de Janeiro y después a Buenos Aires. Pues ahora intento, digo, tampoco he estado de gira tanto tiempo desde que soy padre, pero lo que sí que quiero poder hacer este año es no estar más de dos semanas fuera de casa. Nunca me imaginé que podía dormir tan poco y sobrevivir. Estoy feliz. Estoy muy enamorado de mis bebés y por ahora todo ir con popa. Estoy mucho más concentrado en escribir canciones y para mí las canciones marcan las etapas ya, no tanto los discos como antes. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, beber contigo. Una noche, dos, una noche, dos. Ay, besar tu boca. El show en Buenos Aires, pues para, para, sobre lo más importante es que voy a cantar muchísimas canciones del inicio de mi carrera y hasta ahora, ¿no? Canciones que, como yo no estaba en los últimos, no estaba en dos años y medio, desde ahí hasta ahora hemos podido lanzar El corazón, Súbeme la radio, El baño. Son canciones que quiero cantar ahí en vivo. Con tu física y tu química, con viento, anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo ir. Muy bien, para las fanáticas, ¿eh? Te invito al 7.